Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a otro video Esto va a ser un video bastante cortito Y está enfocado a una duda que estoy leyendo muchísimo en los comentarios Como ya sabemos la temporada actual es una temporada muy corta Es muy raro realmente tener temporadas de menos de un mes En este caso 28 días Estamos llegando ya a la parte media Quedan ya 15 días solamente de pase de temporada o pase de batalla Para dar apertura a la próxima temporada número 4 ¿Y qué sucede? Esta mañana salió ya una información oficial Que se viene dentro de muy poquito en la versión de China Una nueva beta en donde vamos a poder disfrutar Parte del contenido que viene para temporada número 4 y temporada número 5 No tengo noticias cuando vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esto a nivel global Pero evidentemente cuando tenga información se las traeré lo más rápido posible Esto ya empezó a traer la curiosidad de la gente ¿No? Ahora que sabemos se viene una beta Nuevo contenido Entonces Rido tienes alguna información por allí Cuando tenga información de la nueva beta para nosotros poder disfrutarla se la traeré Pero de igual manera cuando salga en China voy a traer un video cargado de todas las novedades Lo único que les puedo traer por ahora a dos semanitas de que arranca la temporada número 4 Es el contenido ya confirmado que deben estar viendo hace algunos segundos atrás Esto fue oficial en un video colocado en las redes oficiales de Activision de Call of Duty Mobile Por lo tanto es algo que va a estar presente dentro de muy poquito Arrancando primero que nada con un nuevo modo guerra Si hemos tenido algo muy parecido en el pasado Pero ahora lo van a mejorar Lo van a maxear Seis banderas Muy grande evidentemente el área Tomando secciones de Isolate No sé si también secciones de Blackout Y vamos a enfrentarnos evidentemente Utilizando los operadores de Battle Royale Y varios vehículos que no estamos acostumbrados Como por ejemplo el Apache que ya pudimos probar en el aniversario No sé si recuerdan el aniversario pasado del primero de octubre Pues allí pudimos en un pequeño evento probar el Apache Así como los Goliath también los hemos probado varias veces dentro de partidas Diferentes tanques con lanzamisiles, lanzallamas, torretas Y una interacción que a muchas personas le va a llamar la atención Lo otro que también está confirmado es que vamos a tener un nuevo mapa Un mapa muy bueno que ya me explicaron que tiene dos versiones De esta publicación de Activision En caso de que no lo conozcan Su versión más pequeña es una embarcación primaria Donde vamos a tener una interacción un poquito más cerrada Pero también una segunda versión en modo guerra de este mapa Que nos permite a través de tirolesas o algo así Movernos desde la embarcación primaria Hacia las secundarias alrededor Ya que es una especie de flota Lo que hace que sea muy divertido de jugar Ojalá traigan ambas versiones para nosotros Tanto la versión pequeña que tal vez pueda estar en el rankeado multijugador Como una versión para el modo guerra 10 contra 10 O por lo menos a mi me parece que es un mapa que tiene un potencial increíble Y de lo último que se habla es simplemente de unos diseños Unos conceptos Pero lo están colocando en este video oficial Así que si no llega exactamente igual tal vez la cosa sea parecida Tenemos un idora y tenemos también una mantarray que ya entre los archivos del juego Se está confirmando que para la próxima temporada debería venir una versión legendaria De ella No digo que esta vaya a ser la skin Pero si la están colocando en el video Más o menos así debe ser los tiros Debe ser algo muy parecido Igual que el idora y otra persona es ahí que no me acuerdo cual era Pero por ahí lo mostraré evidentemente en este video Y también hablar un poquito de algunas armas Cuyo concepto les coloco en pantalla de este video En donde podemos ver primero que nada una Rus Obviamente legendaria Y luego una Kilo 141 Unas skins preciosísimas Que si se mantienen exactamente como la estamos viendo Con algo de animación que se yo Van a lucir geniales Llegará entonces exactamente como la estamos viendo Ya lo veremos más adelante Y lo último que se está confirmando Es que vamos a tener un próximo personaje mítico Ok Ya en esta publicación Activision lo hace oficial Siguiendo un personaje mítico Que no sabemos si va a ser para temporada número 4 O para la 5 Puede venir personaje mítico y personaje legendario En una sola temporada sin ningún inconveniente Ya en el pasado hemos tenido incluso una temporada En la que salió la Aurrero legendaria También salió un arma mítica que no me acuerdo cual había sido ¿Cuál va a ser este personaje mítico? Muchas personas dicen que es un ghost Por ahí he leído algunos que creen que va a ser un templario No tengo ni idea Solamente espero que si va a ser uno de estos personajes emblemáticos Cuyas skins son muy serias y muy militares No las vayan a cagar trayendo algo demasiado colorido O que se salga de la esencia del personaje Y cerramos las confirmaciones oficiales de Activision Con la próxima versión de la Championship O el campeonato de multijugador En este caso obviamente 2023 En donde igual que en años anteriores Vamos a tener un montonazo de recompensas Armas épicas Posibilidad de ganarse Peppa Los que avancen a las fases número 3 Y personajes que en el pasado siempre han sido dos Y en este caso Al colocarlo como la cara de esta imagen Todo indicaría que vamos a tener una versión gratis de Sofía Una personaje muy querida de la comunidad Ya la skin que está trayendo Que hará a gusto de cada uno de ustedes No sé si el lado derecho Como les comentaba en videos anteriores Podemos ver en el fondo Lo que pueda ser otro personaje Porque una vez más Siempre nos han dado dos personajes Por lo general Uno lo ganamos en la primera etapa Fase 1 Y el otro lo ganamos en la fase número 2 Recuerden que vamos a poder participar de manera Simplemente libre Gratis Público Cuando tenga más información Porque esto ya está arrancando Entre finales de abril y mayo En la temporada número 4 Les traeré un video explicativo A detalle De todo lo que deben saber Para poder participar Y llevarse al menos Todas las recompensas gratuitas En la fase 1 Y en la fase 2 Esto es todo lo que les traigo Espero que esto más o menos Los tenga un poquito en noción De lo que podemos esperar Obviamente cuando salga la beta En los próximos días en China Se filtrarán muchas cosas Que se las traeré en un video Pero para que sepan Más o menos Por dónde se va a encaminar el juego Con un nuevo contenido Para las próximas dos temporadas No olviden compartir si les gustó No olviden Pulez al botón de like Y en el siguiente video familia Hasta luego Esa aguja el que maté al final El que maté atrás del árbol Ese fue el que maté atrás del árbol Aquí tengo el link con médico Pinche dron de mierda No te me asomes por la ventana Papi No te me asomes por la ventana Soy como un mamerto No está solo, ¿verdad? Voy en el cuadro entero ¡Mareco! ¡No sé! ¡Yo entré en esta casa echando tiro! ¡Suscríbete al canal!